Leonardo, estoy con Leandro, bueno capaz que en esta vida estoy acostumbrado al otro micrófono Quédate tranquilo que me dicen Leandro Leonardo Maidana y Fabián Núñez son emprendedores de LEM Fotografía, se llama su marca Exactamente L-E-M Aclaración Tenga que buscar porque nunca por ahí te dicen LEM Exacto, cuando decimos por ejemplo, la gente dice bueno, ¿cómo se llama? Tenemos que describir bien L-E-M Bien pronunciado LEM Fotografía Y haces todo tipo de fotografía Hacemos todo tipo de fotografía, ya sea todo lo que tenga que ver con eventos sociales Tenemos otra rama que sería la fotografía artística Bueno, donde ahí explayamos toda nuestra creatividad, todo el ingenio, todas las ideas que tenemos Que justamente es lo que nos apasiona la fotografía artística Independientemente de eso, obviamente como te dije, hacemos otro tipo de fotografía Que son para todos los eventos sociales Que bueno, hablando de eventos sociales, todo lo que tenga que ver 15 casamientos, cumpleaños de señoras, señoritas, abuelitas y el resto Exacto Y lo que se apartieron en este mundo también se puede llegar a usar la foto de despedida A lo que voy es, solamente se dedican a hacer la foto del evento o también se manejan con el photobook, con el que entregan las filmaciones Lo que hacemos es, por ejemplo, lo que hacemos es videobook de fotos Ah, muy bien Videobook de fotos ¿Hay un representante de corrientes? Estamos viendo en pantalla justamente en este momento a nuestro representante de corrientes, Marco Los Santos También tuvimos la oportunidad de hacer un book con él Digamos, él también está ahí dentro de lo que es el videobook de fotografías Sí Tenemos un par de fotos de él Y bueno, y no solamente el tema de las fotografías artísticas, sino que también tenemos lo que es en este mundo también de la moda Lo que es los eventos así como desfiles de moda, exactamente Estuvimos hecho en corrientes, está de moda corrientes también, con Renato Papicho Edemodel Van pasando el comentario y vamos cubriendo esos eventos, exactamente Por supuesto, y aparte de ahí en más Con Vanessa Wassinger también cuando vino a corrientes, está de moda corrientes Sí Tuvimos la oportunidad de fotografiarla a ella también Y también tuvimos la oportunidad de poder cubrir para la marca de Laura Custidiana Ah, estoy bien, sí, inconfundible Sí, qué talento, ¿no? Hay que, cabe resaltar No, Laura, Laura siempre viene, así que todavía no me fui a visitarla, me va marcando Le dije, tengo que ir a Laura a secuestrarte con un montón de cosas Porque sí, de gusto de todo Exactamente Yo no tengo problema ¿Ahí estamos? No solamente es el... Ahí por ejemplo lo que estamos viendo en pantalla es un videobook para Eira Sendali Una marca de maquillaje aquí en Corrientes, muy buena artística La ropa y los accesorios de Laura Custidiano también Sí, creo que ese fue el collar ganador Exactamente Sí, 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 yo creo que Guasú o algo así se llama Sí, sí, sí ¿Para qué lindo? Exactamente Sí, sí Sí, sí Y bueno, ahí por ejemplo volvemos otra vez con lo que fue la sesión fotográfica para cubrir la marca de la maquilladora profesional Claro Que se vuelca al maquillaje artístico que es Eira Sendali Sí, bueno, lo bueno de eso, Leonardo, es que todo el mundo los puede llamar y ustedes se encargan prácticamente de la campaña. Exactamente. Que eso estaría bueno porque generalmente la campaña fotográfica también es lo que vende y vende mucho. Totalmente. Más ahora por redes, ¿no? Exacto, tratamos de atacar a través de las redes sociales y quiero decir también que no somos dos nada más, en realidad el equipo está compuesto por cuatro. Sí. Tenemos dos chicas en el equipo que aprovecho y les mando un saludo muy grande porque son unas genias realmente. Normalmente, María Sara y Mary, que son las chicas que trabajan con nosotros, ellas están cubriendo todo lo que es la parte de redes sociales, ellas están pendientes de todo lo que es lo último. Sí, el movimiento. Exactamente. Porque viste que uno tiene, si vos no tenés continuidad también es como que se pierden las cosas. Exactamente. Exactamente. Nosotros, como estamos a full a veces con tantos eventos, no vamos a tener el tiempo suficiente como para abarcar a través de las redes. Claro. Por ejemplo, poner el hashtag y todo eso lleva muchísimo tiempo. Y tiene que ser continuo, cada dos horas, cada tres horas, tiene que ir rotando todo. Es importante destacar el trabajo también de ellas cuando hacemos las sesiones de fotos también. ¿Por qué? Porque ellas están también pendientes de los detalles, de lo que, cómo va haciendo. Hay chicas que son como muy, por más que estén trabajando en moda o solamente publicidad, son como un poco tímidas y hay que tener siempre a alguien que le ayude porque tampoco van a llevar a toda la familia. Totalmente. Para que salgan bien las fotografías también. Y más relajadas. Porque exactamente hay que se relajen. Hay, por ejemplo, que vemos en Empedrado, por ejemplo. Ah, qué lindo Empedrado. A mí me encanta Empedrado. Sí, en las vías del tren, impresionante, hermoso lugar. Ay, yo me tengo que ir a hacer foto a un lugar. Sí. ¿Puedo decir? Tenemos. No sé si ahí, no puedo decir porque me van a matar, pero estamos preparándose como un año. No digas. Mira, claro, me tengo que ir y te estoy dando vueltas. Pero sí podríamos hacer una producción con Liancho. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ahora, el próximo domingo estaremos cubriendo también lo que sería el evento solidario. Aprovechamos también para saludar a Alejandra Enahín, que nos invitó al evento solidario para niños. Sí, 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 el domingo 4. Alejandra, una genia realmente. Una muy buena. Sí, no, no, siempre viene. Aparte siempre viene, ya vieron todos. Me parece que faltaban ustedes, no sé quién más va a faltar. Y cubriamos todo. Claro, ya estamos como, ya vieron todos y la verdad que genial. Sí, también. Súper genial la pasamos. Lo que es Casa Iberá también, lo que es mañana los Viernes Purahey. Los Viernes Purahey. Estamos cubriendo ya. Los Viernes Shopping de Mujeres, le digo yo. Shopping de Emprendedoras. También. Sí, la verdad que está buenísimo. Y bueno, cabe resaltar. Con lo que pasa es que la otra vez fue el sábado, entonces yo me perdí. Ah, sí. Claro. Seguimos los Viernes. Seguimos los Viernes. Seguimos los Viernes. Y bueno, cabe resaltar el tema del trabajo en equipo, cómo trabajamos los cuatro. Estamos constantemente en comunicación. Tenemos nuestro grupo del WhatsApp que se llama el Staff LEM Fotografía. Sí, L-E-M. L-E-M, exactamente. L-E-M, pongo L-E-M, no L-E-M. Exactamente. Claro. Que son las iniciales de mi nombre, de paso te comento. Ah, mira. Son las iniciales de mi nombre, que fui el que había fundado el proyecto. Y bueno, después nos fuimos sumando y fuimos armando todo el equipo. ¿Y la E qué sería? Mi segundo nombre. Enrique. Ah, muy bien. Yo re malo, viste, porque yo sabía que me iba a contar el segundo nombre. Yo quería saber, Leonardo, cuál era tu segundo nombre. Mi segundo nombre. Ahí ya estoy totalmente descubierto. Claro. Claro, qué belleza. No, yo estoy enloquecido mirando para allá porque después me retan, viste. Porque yo me lo veo para el costado, pero estoy mirando el monitor. Y estaba viendo unas fotos divinas. Muy buenas, buenas. Divinas, divinas. Así que nada, chicos. La verdad que, ¿dónde las encontramos? En redes sociales. Nos encuentran en las redes sociales a través, en Instagram, como LEM Fotografía. LEM Fotografías L.E.M. Sí. Fotografías L.E.M. Te juro que va a quedar después L.E.M. Sí, exactamente. Gracias, eh. Acuérdense. Gracias, obvio. ¿Cómo es L.E.M.? En Facebook también como LEM Fotografías, LEM Enfoque. En la página de Facebook, perdón, LEM Fotografías. Sí. Y en nuestro canal de YouTube como LEM Fotografías, nuevamente. No, es que está bien. ¿Vos sabés? Te digo, Leonardo y Fabián, a los dos te digo. Está bien utilizar el mismo nombre en todas las redes sociales, porque si no, la gente se confunde. Se pierde. Exactamente. Entonces, con un solo nombre, te aparcas todas. Totalmente. Exactamente. Y lo que hacemos en el YouTube es hacer un videobook de fotos, obviamente. De cada trabajo. Exacto. Con las fotos en transición en movimiento. Y bueno, vamos mostrando un poco más decorado ya con una música de fondo, mostrando los trabajos. Qué bueno. De cualquier tipo, no solamente de fotos artísticas, sino ya también de eventos sociales comunes. No sé, de eventos sociales comunes. Siempre hacemos un videíto de cada trabajo. Sí, no solo de personas, también puede ser de productos que les puedan llamar para hacer fotografías de productos. Eso es lo que hicimos, por ejemplo, con la marca Aira Sendal. Claro, claro. Hicimos no solamente de productos. Ay, qué cantidad de marcas que estamos pasando, Dios mío, acuérdense. ¿Acuérdense? ¿Acuérdense? Lugares, por ejemplo, Araceli, que nos está viendo. Sí, te dije, yo me quedé pensando en la doctora, porque es linda. Ah, no, divina, divina. Pero parece uno modelo, Dios mío. Sí, buenísima, buenísima. Y mira cómo vine yo, ¿cómo no me gusta? Tenía que haber venido divino. Divino. Yo me vine a decir más zamba, más fotos. Claro, bueno. Pero igual, igual esa sonrisa y esa alegría. Ay, hoy, qué alegría. No tiene competencia. Claro, contame. Bueno, nos escribe Araceli, que nos está viendo y nos dice unos genios. Me encanta el programa de hoy. Me estoy divirtiendo mucho en el día de la felicidad. Pero muchas gracias. Espero que te sigas divirtiendo con nosotros siempre. También nos está escribiendo Alejandra Enain, que nos está viendo. Así que un beso grande para ella. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Con la gestora de que siempre estén los emprendedores acá. Una genial, realmente. Un saludito para ella. También un saludito para Ceci, que nos está viendo y que también nos manda saludos. Ella nos está escribiendo desde... ¿Sabes desde dónde? A ver. ¿Querés saber desde dónde nos está escribiendo, Cecilia? Desde Esquel. Ay, qué lindo Esquel. Debe estar haciendo frío en Esquel. Sí. Con mucho frío. Mucho, mucho frío por Esquel. Y mucha nieve. Ay, qué lindo. Te juro que algún día me voy a ir a esquiar. Me voy a ir a esquiar a esquiar. Sí, sí, sí. Tengo ganas. Perfecto. Lo único que hice en mi vida fue culipatín en Bariloche. Es típico. Típico, típico. No, yo quiero esquiar, esquiar. Está muy bien. Esquivo, ¿vamos? Sí. Bueno, ¿y vamos a un corte también? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Los espero cuando quieran. Muchísimas gracias. Y en cualquier momento trabajamos, ¿eh? Muchísimas gracias. Hacemos... Ustedes decidan qué ropa de carnaval quieren, yo me pongo y tengo 15. Buenísimo. Buenísimo. Así que nada, muchísimas gracias. Y ya saben, leen fotografías. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más María de Libre.